La doctorada ministra de turismo, Morena Ileana Valdés, habló sobre los desafíos y retos al frente de esa cartera de Estado. Entre ellos dijo que buscará ampliar a 8 millones el número de turistas durante este quinquenio. Actualmente es de 2.5 millones de personas. Será la atracción de más visitantes al país, pasar de 2 millones a 8 millones, que sería el ideal al final del quinquenio. Y ver de qué manera también se potencializa todo lo que estamos haciendo dentro del sector y trabajar más en conjunto con el sector privado. Morena Ileana Valdés se convierte en la octava mujer que conformará el gabinete de gobierno de Nayib Bukele a partir de mañana. Valdés es investigadora académica, administradora de empresas, comunicadora y relacionista pública.